El equipo por Michoacán integrado por los partidos PRI, PAN y PRD presentó avances respecto al recurso que presentó en días pasados ante anomalías detectadas el día de la elección del 6 de junio. Víctor Manuel Marríquez, dirigente del PRD en Michoacán, afirmó que era imprescindible presentar este recurso para que se revisara por parte del órgano electoral competente las irregularidades que derivaron con un negativo resultado por su candidato a la gubernatura, Carlos Herrera, y por lo cual se busca la nulidad de esta elección. Y quiero dejarles muy claro, el objetivo de lo que hemos venido nosotros trazando es llevar o invocar los derechos que tenemos para poder ir a los tribunales, porque bueno, también es parte del proceso, se ha criticado, se ha señalado, se ha dicho que no hemos aceptado los resultados, no los hemos aceptado porque hubo estas irregularidades, los tribunales se tendrán que pronunciar sobre estas inconformidades que estamos presentando, sobre las pruebas y los documentos que se están presentando, pero creo que es muy importante que sigamos la ruta que se nos ha trazado. Ya lo decía nuestro amigo Carlos Herrera, nosotros somos de instituciones, de cumplir la ley. Por eso, después de un proceso electoral, se tiene la gran oportunidad de recurrir a los tribunales, como lo hizo también ya Morena, y creo que eso es muy importante decirlo porque coincidimos totalmente con ellos. Ellos también presentan impugnación porque hay irregularidades en el proceso electoral a la candidatura del gobierno del estado, allí totalmente coincidimos con ellos, hubo irregularidades. En su turno, el coordinador jurídico del PRD, Lenin Sánchez, mencionó que al momento se ha presentado al menos 24 juicios de inconformidad, con lo que exigen que se investigue esto no quede en la impunidad o el olvido, pues esto no abona a una lícita elección. El segundo tema es el que tiene que ver con el embarazo de urnas. En más del 80% de las casillas encontramos diferencias entre los diversos rubros que contienen las boletas electorales que llegaron, las boletas extraídas de la urna, los votantes que acudieron el día de la jornada electoral. Y en esto coincidimos con Morena, ahí hay un gran vicio que consideramos debe de revisarse y que en su momento se dio en el 80% de las casillas, ahí lo estamos nosotros documentando en cada una de ellas. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Elín Morales, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!